hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y estamos en una nueva prueba de pago de coin pot tenemos una nueva un nuevo pago recibido que es fantástico esta plataforma ya llevamos 12 15 pagos de esta de esta página que no sólo es una página es una wallet que incluye siete pauses donde podemos ganar cinco monedas diferentes y donde podemos unificar todos los cobros para poder recibir el poder pedir pagos de forma más rápida porque llegaremos antes al mínimo la prueba de pago han sido treinta y ocho mil ochocientos veintidós satoshis de bitcoin a través de coinbase podemos cobrar o bien defaulted cap o cualquier otro monedero además tenemos 2g coin litecoin coin coin cash das además de otra moneda que es lo que ahora mismo que no es una moneda son los tokens que también podemos intercambiar entonces son seis monedas que podemos transformar en cualquiera de ellas para poder llegar al mínimo el cobrado como estáis viendo aquí esto es con un pot esto es el panel principal y luego tenemos estas páginas y fan y por un bitcoin un bitcoin mundo y con un litecoin mundas y mon cas pues son páginas en las que tiene una ventaja muy muy buena es decir si nosotros somos constantes tenemos una serie de bonus que nos van a dar el doble o el triple o el cuádruple de lo que reclamemos en cada una de estas páginas ahora esto se explico sencillamente tenemos aquí estas cinco estas cinco que son las que podemos ganar los bonus por ejemplo un btc o un bitcoin tenemos aquí si abre alguna ventana emergente es la única pega que tiene si nos abre una ventaja siempre tenemos que esperar a que se vuelva a abrir la página tenemos aquí 962 litosis le damos aquí y de esos 900 y pico vais a ver lo que me van a dar y se han transformado los 962 en más de 2000 litosis esto porque porque el bonus diario es decir más 1% todos los días seguidos al menos un reclamo al día nos lo vais sumando a un máximo de 100 con lo cual aquí ya estaríamos duplicando bonus referal por cada referido que haga clic en las últimas 48 horas nos van a dar más 1% y bonus misterioso es un bono es un porcentaje alegatorio que también nos multiplica las ganancias todo esto han hecho que ganemos más del doble que lo que habríamos sacado de forma normal pero no sólo aquí si no nos vamos aquí al de bitcoin tenemos 11 satosis otra ventana emergente no pasa nada porque son ventanas que se podemos cerrar vamos a doge coin yo estoy listo solo media porque me parece un cacho mucho más sencillo y menos lioso que el otro del que recaptcha y aquí de 0 31 hemos ganado 0 91 con cual hemos triplicado porque aquí hemos ganado el cien por cien aquí el 90 por ciento y aquí el 4 por ciento es decir hemos sacado un por tres aquí hemos multiplicado por tres las ganancias vámonos a aquí a ver si ahora me deja sí vamos a darle y de 11 satosis aquí vamos a ganar 25 aquí hemos obtenido cien por cien 1 por ciento el offer bonus es y tenemos tenemos estamos hacer ofertas también muros de ofertas si las completamos también nos suman aquí porcentaje y el bonus misterioso 25 de 11 hemos obtenido 25 es decir más del doble nos vamos aquí a bitcoin cash de 425 hemos obtenido 939 que básicamente hemos multiplicado las ganancias y en bitcoin cash de 225 hemos obtenido 644 hemos multiplicado por tres prácticamente porque aquí en misterioso hemos obtenido un 85 por ciento más un 100 por cien del que teníamos ya de base vámonos a bonus bitcoin y bit fan son otras dos páginas que tenemos aquí disponibles aquí por ejemplo en bonus bitcoin nos van a dar una cantidad aleatoria que ahí nos pone que son hasta 5.000 satoshis pero normalmente es una media de 5 a 10 satoshis lo que nos dan de pain depende del valor que tenga el bitcoin en cada momento aquí nos han dado tres tres satoshis y aquí es acumulativo aquí no hay bonus pero es acumulativo aquí ganaríamos 17 satoshis resolvimos este este capsa y ya lo tendríamos hecho si hubiéramos reclamado y aquí automáticamente en coin pod vais a ver que ya tenemos todos los saldos actualizados automáticamente también nos genera las comisiones de los referidos como estáis viendo y la verdad que es una página que se puede obtener bastantes pagos bastantes ganancias y obtener nuestros primeros satoshis dogecoins en la cualquiera de estas monedas y es una página que yo recomiendo una de vicina página una fauce que recomiendo muchísimo es esta esta es muy buena para comenzar para obtener nuestros primeros pagos nuestras primeras ganancias porque se hace de forma bastante rápida en comparación con otras así que desde aquí me despido os dejo la prueba de pago de coin pod si os ha gustado el vídeo dejar un like si os gusta el contenido suscribiros para cualquier duda o sugerencia tenéis abajo los comentarios y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós